y comenzamos ya con nuestros alumnos y hoy tenemos acompañándonos a los chicos y las chicas de la escuela secundaria técnica número 2 que están están algo nerviosos pero dicen que ya tenían muchas ganas de venir aquí y platicarnos todas estas experiencias que han tenido en estas dos primeras semanas ya de la escuela y pues ya con la emoción de pertenecer a escuelas secundarias técnicas bueno antes de comenzar nos vamos a presentar para que sepan sus fans a quien pedirles autógrafos verdad bueno entonces comenzamos de este lado yo me llamo daniela salas yo me llamo valeria avilés yo me llamo alma rangel allá yo me llamo carmona medina ian yo me llamo andrés moreno yo me llamo vanesa pérez ok muy bien y ellos vienen como ya lo escucharon de la técnica número 2 y nos vienen a contar lo bonito lo divertido lo placentero que es estar y pertenecer a escuelas secundarias técnicas y bueno quiero que me cuenten primero dónde está su escuela porque resulta ya hemos identificado aquí que hay algunos niños que dicen pues no sé yo salgo de mi casa y camino y ahí está no ustedes si saben dónde está la técnica 2 sí sí dónde está bueno está en por garibali ok la delegación que delegación pertenece coctemoc así es y está en la colonia en la colonia violetas entonces en la colonia centro muy bien así que vienen de aquí cerca si no no sé no tuvieron que trasladarse mucho para llegar hasta aquí no ok muy bien ahora cuéntenme bueno de aquí más bien de la escuela si aquí no hicieron mucho pero qué tal de su casa a la escuela cómo es ese trayecto todos los días para llegar de la escuela escasa ustedes son del turno de la mañana quiere decir que se despiertan muy temprano y se alista para irse a la escuela y cuánto hacen de su casa a la escuela 45 minutos wow a ti te queda lejos bueno sí porque yo vivo en por en de metro ciudad azteca ok en la música y por qué elegiste la técnica 2 es que fue mi segunda opción pero yo yo en sí yo quería una que está por oceanía que es la 85 ok y pues la 2 me gustó también porque aquí van mi papá y mis tías y etc ok muy bien aquí tienes consejeros ajá muy bien acá de este lado cuánto nos hacemos para llegar a la escuela de mi casa a la escuela me tardo 15 minutos 15 minutos ok entonces no está largo el trayecto no muy bien y por qué elegiste la técnica 2 porque porque me queda cerca el transporte del metrobús ok muy bien el por comodidad muy bien acá de este lado yo vivo en tlatelolco y escogí la escuela secundaria técnica número 2 pues porque también me queda un poco cerca y pues me gustan mucho los colores del uniforme y yo me hago 15 o 20 minutos ok ella por estética dice porque se ve muy bien de café muy bien acá de este lado yo de mi escuela a mi casa llevo pues en realidad una hora porque no es que me lleva mucho recorrido porque vivo por santa maría la ribera y entonces porque elegiste la técnica 2 elegí la técnica 2 porque para mí esa escuela yo ya tenía ilusión de entrar ahí porque veía que los maestros le echaban ganas a lo que ellos hacían les gustaba no entonces yo quise pues ah está muy bien no entonces ya ya decidí entrar a esa escuela ok tú por cuestiones de educación sí por cuestiones ok muy bien y acá a ver si nos nos pasan el micrófono por favor yo hago 5 minutos aunque tú sales de tu casa caminas y llegas de mi casa a la escuela ok y yo escogí de esa escuela porque ahí va mi hermana y vi que era muy buena esa escuela ok muy bien iba entonces ya salió a tercero sí ok muy bien bueno dejó la herencia te dejó en herencia sí muy bien platíquenme qué se siente estar en una técnica que se siente pertenecer a escuelas secundarias técnicas quien me quiere contar a ver de este lado pues a mí me gusta estar en una escuela secundaria técnica porque es muy diferente a las demás escuelas aquí si podemos ver todas las escuelas técnicas no están como puedo decir no están grafiteadas así por fuera bueno algunas tienen mayor educación y tienen mayor diferencia por ejemplo en mi escuela tiene patios muy bonitos tiene un mural que es de aniversario que lo pusieron en el en el año 100 ajá en el centenario de la escuela en el centenario de la escuela y lo pintaron hace cuatro años y pues se ve muy bonito los patios sus aulas a pesar de que ya llevan muchos años porque va a cumplir ciento cuatro años está muy bonita la escuela en septiembre cumpliré ciento cuatro años ok muy bien y qué van a hacer para la celebración no saben lo están pensando todavía muy bien quién más me quiere contar qué se siente pertenecer a escuelas secundarias técnicas para mí pertenecer a una escuela secundaria técnica sí como lo que dice mi compañera que a mí me da emoción de estar en una escuela técnica porque la educación para mí para mí es mejor educación no lo los maestros le siento que son enseñan más no te dan más oportunidades de participar de expresarte sí eso para mí ok muy bien y una de las características esenciales de las escuelas secundarias técnicas son los laboratorios los talleres no entonces cuéntenme ustedes ya tienen taller si tienen un laboratorio y cuéntenme cuál tienen ustedes lo eligieron porque lo eligieron y qué tal les ha ido ahí fue sí ok pues es que tenemos solamente este cómo se llama así estoy corte y confección porque es este la especialidad de esa escuela porque antes de la escuela era de puras mujeres y por eso tenían nada más ese taller y es el único que todos tenemos de primera tercera a ok ustedes tienen un único laboratorio es corte y confección sí ok muy bien y a ver esto sí es importante los chicos qué tal porque usualmente pensamos corte y confección para las damas ya decían porque antes estudiaban ahí solamente las niñas pero bueno ahora hay sastres ahora hay gente experta en diseño de de ropa que son hombres entonces ustedes están preparando para los nuevos empleos del futuro sí a ver cuéntenme qué tal les ha ido en el taller pues muy bien porque a mí sí me gusta el taller no sí 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 a él también les gusta a mí me gusta el taller porque siento que se me va a hacer muy divertido yo yo conocer no sí es así es un es un taller que te lleva tiempo pero muy divertido no porque te enseñan muchas cosas para coser y todo eso y sí para mí sí me gusta no perdón sí porque ya si queremos hacer camisas si si nos rompe el pantalón y lo cosemos a manualmente o en la máquina ok muy bien y las niñas qué tal y pues bueno para mí es muy me gusta mucho ese taller bueno no mucho pero sí porque lo normal ajá porque ahí sí por ejemplo ahí puede hacer muchas cosas por ejemplo como dice mi compañero andrés que si te llega a romper un pantalón o tu falda o un botón puedes hasta coserlo porque tú misma aprendes a coser muy bien pues no sé si mi compañera pues yo mismo lo yo pienso yo pienso lo mismo que mi compañera y a mí también me gusta el taller yo quisiera aprender así hacer cosas como la ropa no y si se llega a romper algo como dicen mis compañeros un botón o una falda o un pantalón ok muy bien entonces ahorita en principio estamos pensando en resolver problemas si es lo que vamos a ver en en los laboratorios primero que nada identificar los problemas y segundo resolverlos ya ustedes están pensando bueno yo puedo hacer mi propia ropa y también puedo ayudarle a mis padres si se rompe algo bueno ya voy a saber coserlo saber poner botones que es lo más próximo pero también vamos a poder diseñar cosas nuevas innovar y eso es algo de lo esencial en secundarias técnicas hacer algo completamente nuevo y diferente y seguramente ustedes como jóvenes tienen ideas muy innovadoras así que ya esperaremos aquí próximamente que nos vengan a mostrar todos estos nuevos diseños y aquí me falta a ti qué tal te ha estado yendo en el laboratorio pues a mí me gusta mucho el laboratorio porque pues como dicen mis compañeros si se te rompe tu pants o la falda puedes ahí coserlo y también puedes hacer vestidos cojines y etc ok muy bien ya están ya están abriendo su mente a qué tanto podemos hacer en el laboratorio no bueno hasta podremos hacer si las niñas quieren tener 15 años podemos hacer nuestros vestidos de 15 claro porque a veces eso es muy importante no sólo para los 15 años luego tenemos una fiesta o queremos algo en específico sobre todo para las mujeres quizá también en el caso de los caballeros pero sobre todo para las mujeres decimos no me gusta nada es que no es como yo me lo imaginaba pero ya ustedes tendrán la posibilidad de hacerlo justo como lo tienen en sus mentes muy bien pero a ver cuéntenme aparte de los laboratorios qué es lo que han encontrado en su escuela que les gusta mucho pues tenemos este con un salón de un salón de cómputo donde nos enseñan lo va lo base que es de primer grado power pan excel word y etc ok nos dan dos horas y de taller nos dan seis y en total tenemos ocho horas muy bien les dan dos horas de computación y seis horas en el laboratorio muy bien muy complementario porque además ahora el inglés y la computación es algo fundamental ya estamos en la era de la tecnología y necesitamos de ese tipo de herramientas muy bien y por acá qué es lo que más les gusta de la escuela pues el mural de la escuela porque hace cuatro años lo pintaron y este ese mural quiere representar a la escuela por lo de la corte por lo de corregidora de querétaro y viene representando lo de la escuela ok representa a la corregidora de querétaro muy bien a mí lo que más me gusta de la escuela es a mí me lo mismo que dice mi compañero que el mural no que se pintó hace cuatro años y que a mí me gustó cómo están pintado pintado porque expresa lo como si expresa lo que lo de la lo de la escuela no está sí ok muy bien representa a josefortis de dominguez y la corregidora que es el nombre de su escuela sí entonces los representa los identifica ante el mundo exterior y seguramente bueno ustedes tienen el privilegio de que saben quién es la corregidora de que se pueden sentir identificados sobre todo en el caso de las chicas una mujer de armas tomar una mujer que decidió cambiar su propio destino a pesar de la confrontación que tiene con varios personajes históricos pero al final lucha no de manera diferente pero se compromete con su nación y así ustedes están comprometidos con su educación perteneciendo a una escuela secundaria técnica y qué tal es su relación con los otros compañeros porque ustedes acaban de entrar y son así como los los pollitos no son como los chiquitos y los de segundo y de tercero ya se sienten los grandes entonces cuál ha sido la relación cuál cuál fue la bienvenida y cómo se llevan con los chicos y las chicas de segundo y de tercero para mí al principio cuando entré a la escuela sí me costó trabajo sí me costó trabajo hacer amigos porque decía yo estoy en algo nuevo de nuevo hacer amigos pero sí pude lograr hacer amigos y ya me estoy llevando bien con ellos y con los maestros que son muy amigables verdad bien acá de este lado pues yo pienso lo mismo y si también yo me sentí muy rara al saber que pues soy de primero dije no pues ahora qué voy a hacer tengo miedo y dije bueno ahora tengo que hacer nuevos amigos y al contrario fue sí los hice y me llevo muy bien con los maestros que pues sí son muy amigables como dice mi compañero ok bueno no sé por qué pero yo desde creo que desde que nací tengo el ángel o el don de tener de que luego luego consiga amigos o sea que le caiga bien a toda la gente y pues entré y yo me sentía también rara porque dije hay entre algo nuevo tengo que empezar desde desde cero hasta el 100 en la primaria fue diferente que en la secundaria y pues si yo quiero voy a ser grande y voy a lograr todo lo que yo me esté proponiendo y pues sí se me hizo fácil conseguir amigos porque luego luego cuando entré a la secundaria le hablé a una niña y ya de ella ya me fui con más niñas y así y pues sí es bueno a mí me ah bueno fue fácil conseguir amigos ok y después de esto va a ser todavía más fácil porque ya van a tener hasta club de fans no ya van a ir por ahí repartiendo autógrafos ok muy bien acá de este lado pues yo felicidad porque hice nuevos amigos y conocí a más gente nada más y me llevo bien con los nuestros ok y qué es lo más complicado de conseguir nuevos amigos pues conocer bien a los niños y depende de cómo son y además si si son buenos para ser amigos o no ok muy bien acá bueno yo me complique un poquito cuando llegué porque dije puedo hacer nuevos amigos otra vez como que no y pues a mí sí me costó un poco de trabajo hacer nuevos amigos ok muy bien además de los amigos hay una cuestión muy particular todos iban en la primaria en la mañana sí sí ok entonces digamos que estaban acostumbrados a levantarse más o menos temprano pero aquí es una hora completamente más temprano cuál ha sido la dificultad de levantarse tan temprano y luego un horario que que bueno ustedes salían más temprano entonces cuál ha sido lo difícil ya para las últimas horas ya nos sentimos cansados ya estamos intranquilos o no al contrario queremos más horas a ver de ese lado la verdad es que sí es un poco cansado porque lo es despertarse temprano yo antes me dormía a las nueve y media y ahora me tengo que dormir antes y no no me llega el sueño y me cuesta mucho trabajo porque pues despertarse temprano pues como que no me cuesta la idea pero pues así tiene que ser no para si quieres lograr tu futuro tienes que hacer cosas por ti y por los demás para poder satisfacerlo ok muy bien de este lado pues bueno a mí no a mí se me hizo también un poco difícil porque yo estaba acostumbrada de así de dormirme tarde me dormía por mucho a las 12 cuando estaba en la primaria y me despertaba exactamente en la primaria siempre a las 6 de la mañana para arreglarme todo eso pero ahorita en la secundaria ya que vivas hasta ciudad de este caso hace más difícil porque me tengo que preparar a las 5 de la mañana y arreglarme todo y llegar al metro al cuarto para las 6 ok muy bien que no esté lleno del metro y pues pues si se me hizo un poco difícil porque yo dije ay no para hacer tan temprano pero pero también tengo que dormir a las 8 o 9 exactamente con el paso del tiempo lo que eso produce es que nos dormimos más temprano no nos vemos en la imperiosa necesidad de recostarnos más y hasta que nos nos venga el sueño decía ya el compañero hasta que nos concentremos y nos dé sueño porque si no al otro día no hay poder humano que nos despierte muy bien acá que que tan complicado es levantarse temprano y luego y luego resistir pues a mí también se me hizo muy poco muy bueno igual se me complicó porque de por sí en la primaria salía a las 4 y cuando ya tenía sueño en la primaria no me dormía y me aguantaba hasta la tarde y ahora en la primaria en la secundaria también me tengo que aguantar y también me duermo a las 9 ok a las 9 de la noche ya tienes que estar en la cama qué pasa con las tareas porque nos han estado diciendo mucho cuando íbamos en la primaria teníamos un maestro de las materias quizá una educación física o alguno de artes o alguno de inglés pero eran pocos y ahora qué pasa cuando tenemos 10 personalidades diferentes 10 características diferentes y sobre todo 10 tareas diferentes cuál ha sido la mayor preocupación en cuestión de las tareas pues gracias ahorita no nos han dejado muchas tareas porque vamos empezando pero mi papá me dice que ya estando en la secundaria te van a dejar más compromisos más cargas y pues te tienes que ir acostumbrando luego en la prepa te van a dejar mucho más y luego también en la universidad pero bueno pues te tienes que estar acostumbrando al ritmo educativo que cada quien tiene y dice tú no tú dilo tú es lo que estaba pensando pues pues cada maestro es lo bueno que nos tocó cada maestro que es buena onda y nos explica bien y nos ayuda a veces en algo que no entendemos y en la primaria y casi 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 igual porque el de educación física el de la que nos daba todas las materias y ahorita cada maestro cada sesión tiene y a veces nos los deja de tarea y ya se nos junta más la tarea y luego ya no nos podemos dormir a las 8 porque nos dejaron mucha tarea aquí tú a ti si te deja mucha tarea en la primaria nunca me deja bueno si me llegaban a dejar tarea pero ahorita en la secundaria nos dejan muy poquita porque como dice mi compañera pues vamos empezando y pues cuando llegamos cuando vaya pasando el tiempo pues cada vez nos van a ir dejando más tarea ellos ya están pensando a futuro acá ya hablaban hasta de universidad que en la universidad ya nos van a dejar más tarea y ustedes ya están preparando para esa carga ok muy bien siempre es bueno plantearse metas a largo plazo y a corto plazo pero bueno quiero que me cuenten una experiencia muy específica como es ustedes tuvieron el PAME el curso introductorio entonces ese fue en realidad el primer día en la escuela aunque no estaban los compañeros de segundo y de tercero ustedes fueron a conocer la escuela a conocer a sus compañeros aunque quizá no iban a ser los definitivos pero ya se estaban relacionando con otros y con el medio que ya ahora iban a vivir quiero que me cuenten ese primer acercamiento ¿cómo fue? ¿qué pensaban? ¿a quién conocieron? ¿qué fue la primera experiencia dentro de la técnica 2? allá primero pues para mí la primera vez dije no como que no se vale pero pensándolo bien es si ayuda porque es una es como ayuda porque te vas como dice mi amiga que ya te vas aclimatando pero no ya vas ya para que ya cuando entres la verdadera semana ya no se te haga tan difícil ya ah ya los conozco ¿no? y si eso pues si está bien es un buen programa para mí que ya es como no sé es algo bueno que tienen las secundarias técnicas ¿no? ¿verdad? ¿acá? pues yo pienso que también me sentí un poco rara pues dije ay pues ahora qué voy a hacer también lo mismo pensé el mismo día pero sí conocí a muchos compañeritos y pues ya estoy empezando a conocer a más ok y cuando llegaste ¿qué pensaste de la escuela? pues al verla pues me impresionó porque es muy grande, espaciosa y nada más ok ¿y de los compañeros? ah pues los compañeros de primero pues pienso que son así como yo ¿no? y los de tercero y segundo pues pienso ay tengo miedo y digo ay no, no sé pero pienso hacer amigos así podría decirse de tercero y de segundo muy bien ¿acá? pues el primer día yo vi que había niños que ya conocía desde la primaria y no se me hizo tan difícil pero después cuando cuando vi a los de tercero y a los de segundo sentí más dificultad para hacer más amigos con ellos pues ya después me empecé acercando más y más para que si fueran haciendo mis amigos, se hicieran amigos y este y si lo pude lograr que si fueran mis amigos ya después ya se me hizo difícil, fácil en cuanto al tamaño de la escuela no pensaste ¿y cómo voy a salir de un salón a otro? ¿me voy a perder ahí? ¿necesito un mapa? este no, no porque desde el principio fuimos a ver la escuela por así cada diferente de salón y las puertas tienen los nombres por ¿cómo? ¿dónde es? ¿qué taller o qué materia es? ok, muy bien ¿acá? pues bueno yo cuando entré a la escuela yo me sentía muy como si, muy así de ay nerviosa ajá nerviosa porque dije, ya me había acostumbrado a mis amigos que tenían la primaria en sexto grado y dije ay no voy a encontrar amigos como ellos porque eran bien, así bien pero ya cuando entré a la secundaria creo que estoy encontrando mejores amigos que ellos y pues me estoy empezando a acostumbrar de ellos y cuando entré dije ay me veo muy chiquita en esta escuela porque pues la escuela está grande y tú te sientes chiquita estando ahí y pues de hasta eso no, nosotros no trasladamos a salones para que vayamos a materias nosotros nos quedamos en nuestro salón y los maestros vienen ok, o sea que no hay problema de que nos vayamos a perder no muy bien ¿acá? yo el primer día sí me senté algo nerviosa porque no había compañeros de la primaria ajá y sí me senté algo nerviosa aunque como iba mi hermana pues ya sabía dónde estaban un poco los lugares y como dice mi compañero hay este lugares que tienen sus salones, sus letras para encontrarlos ok, entonces ya tu hermana te había hecho un croquis, así de mira, después de esto vas aquí y después vas allá porque yo he de decirles, yo me acuerdo cuando entré a la secundaria, no estoy tan vieja entonces todavía me acuerdo y yo pienso, a mí me daba pánico así de ojalá y no me den ganas de ir al baño porque no me acuerdo dónde están los baños ¿no les pasó eso de que no querían ir a algún lugar porque decían no, esta era la salida? ¿por dónde entré? y luego si te mandan profesor, lleva esto a la dirección y tú recuerdo que me dijeron dónde está la dirección pero no sé, acá ya le pasó dice ¿cuándo te pasó eso? no, dije que en ese momento yo pensé que dije, pero pensando que me digan en español porque todavía no estoy bien ubicado y que se me olvida ok, pensabas así como que estaban hablando en otro idioma no, no, a ver, vayamos despacio explíquenme cosa por cosa y tenemos que ir y ubicarnos ok, bueno, pero este miedo se va a ir perdiendo ya es bueno que tengamos esta grabación ahora porque seguramente cuando estén en tercero les va a gustar verla y recordar ¡ay, qué pequeños éramos! ¡qué inocentes éramos! como recuerdo aquel primer día pero ya no me siento así muy bien ya me despejé ya me despejé, ya se me fueron las dudas muy bien, y como ya casi terminamos vamos a aprovechar para que en este cortito tiempo que nos queda de programa manden sus saludos aprovechen para enviarles saludos a todos sus fans allá en casa, en la escuela y empezamos por allá ah, bueno, saludos a toda la gente que nos ve y y a todos para que nadie diga que no me acorde de ellos ¿ok? pues yo quiero mandarle saludos a todos mis amigos a mis familiares y a compañeras de la secundaria ok, y a todos los compañeros de la secundaria muy bien pues yo le mando saludos a mi familia y a mis abuelitos muy bien, a tus abuelitos que se llaman este... Luis y Juana ok, así de... pues yo siempre les digo abuelitos no recuerdo cómo se llaman no, no, no se rían porque hace rato me tocó que en radio me dijeron a mi mamá y a mi papá ¿y cómo se llaman? no, pues yo siempre les digo mamá y papá pues a veces se nos olvida muy bien no, con los nervios se nos olvida hasta nuestro nombre ¿no? muy bien acá de este lado bueno, yo le mando saludos específicamente a mi papá y pues a mi mamá y a mis hermanos pero también les mando a saludos a amigos de la primaria y a... de la secundaria corta tengo a familiares que viven lejos, por ejemplo así en Estados Unidos y así, etc. y pues... ya y ya a todos los demás y a los demás y a todos tus fans se te olvidó ah, sí, y a todos mis fans ah, y también a mi abuelita ah, ¿y a tu abuelita qué? a mi abuelita que se llama Gladys ok yo le mando unas saludos a mi mamá, a mi papá y a todos los que nos están viendo y a mis amigos ¿y a tus amigos de dónde? de la primaria y de la secundaria ok, y a sus amigos de la primaria y de la secundaria muy bien bueno, pues eso fue todo de nuestra parte estuvimos aquí con los chicos y las chicas de la técnica dos 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 todavía no se acostumbran a ver, vamos a intentarlo de nuevo hoy estuvimos con los chicos y las chicas de la técnica dos dos dos, muy bien ok, esto fue nuestros alumnos aquí en DGSTV, TV Aprendiendo y nos vemos mañana adiós hasta luego, adiós DGSTV, TV Aprendiendo DGSTV, TV Aprendiendo ¡Soy la secundaria técnica por la superación de México, México, México!